Da igual las veces que venga. Siempre tienen la capacidad de impresionarme. Soy Iván Rubio, responsable de marketing digital de Acción a Energía y un entusiasta del medio ambiente. Tengo la gran suerte de poder dedicarme a una de mis pasiones, las energías renovables. Acción a dispone de 281 parques eólicos operativos en todo el mundo, con cerca de 8.000 aerogeneradores repartidos en 14 países. De estos 281, 6 son parques experimentales, cuya función es probar distintos modelos de aerogenerador en emplazamientos con diferentes regímenes de viento, de forma que conozcamos bien el comportamiento de cada uno de ellos. Vamos a visitar el área experimental de Vedadillo, para mostrar cómo funciona un aerogenerador. La máquina que hace que la fuerza del viento se transforme en energía eléctrica para iluminar nuestras ciudades o poner en marcha los electrodomésticos de casa, sin dañar el medio ambiente. Pero lo primero que vamos a hacer, antes de descubrir cómo es por dentro, es contactar con el CECOER para detenerlo y acceder a él con seguridad. El CECOER es el centro de control de energías renovables de ACCIONA y desde allí se supervisan y controlan más de 13.300 megavatios en instalaciones propias y de terceros repartidas por todo el mundo. Sí, CECOER, buenos días. Soy Iván Rubio, llamo del área experimental de Vedadillo para solicitar la parada de la máquina B-1-1. Vale, pues ahora mismo procedemos a la parada. Vale, Iván, pues nada, te confirmo la parada de la máquina. Bueno, sí, yo también confirmo su parada. Muchísimas gracias. Muy bien. Adiós, buenas tardes. Muchas gracias. Me está esperando Javier Arceluz, responsable de los parques experimentales de Acción Energía. La torre de hormigón se compone de varias secciones, que son fabricadas cerca del parque eólico y son ensambladas directamente en el parque antes de ser montadas una sobre la otra. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Encantado de recibirte. Muchísimas gracias. Antes he comentado que por mucho que visite un parque eólico, no dejan de impresionarme las dimensiones de los aerogeneradores. ¿Qué dimensiones pueden tener? Este más cercano, la altura de la torre es de 120 metros y las palas de cada pala de más de 60 metros. La verdad que un tamaño considerable. Impresionan. ¿Me acompañas a visitar uno? Adelante. Vamos. Y si los 120 metros de altura impresionan desde el exterior, esta visión desde su propio interior no está nada mal tampoco. Cuéntanos, Javier, entonces, qué es lo que podemos ver aquí abajo en el interior de la torre. Aquí a nuestra derecha tenemos las celdas, que son las encargadas de unir los cables que bajan desde la barquilla y que van hacia la subestación. También nos permiten aislar la máquina del resto de las del parque. También tenemos el armario del control y el ascensor, que es el que nos sube hasta la barquilla. Si quieres, vamos. Muy bien. Vamos. 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 Ya estamos en la barquilla, la parte superior del ordenador, donde se ubican los componentes que permiten transformar la energía del viento en electricidad. Cuéntanos, Javier, cómo se produce esta transformación. Una vez orientada la máquina al viento, la fuerza cinética hace girar el eje lento a una media de unas 6 a 15 revoluciones por minuto, las cuales transmite a la multiplicadora, que las eleva a 1.200 revoluciones, que mediante un acoplamiento cardal hacen girar el generador. El generador produce la electricidad, la cual es evacuada mediante unos cables de potencia que bajan hasta el inferior de la torre. Muy bien. Y esa energía eléctrica de la que habla Javier llega a nuestras casas, sin contribuir al cambio climático. En condiciones normales de viento, cada aerogenerador como este es capaz de producir energía limpia equivalente al consumo de 2.000 hogares, evitando la emisión de más de 7.000 toneladas de CO2 en centrales de carbón. La energía eólica se ha convertido ya en una fuente energética fiable y competitiva en constante crecimiento, que en 2040 proporcionará más del 10% de toda la electricidad que se genera en el mundo. Una energía inagotable, no contaminante y que contribuye al desarrollo sostenible. Una energía que colabora en la construcción de un mundo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!